Llega la temporada de lluvias y para el sector campesino es una gran satisfacción, ya que este fenómeno natural ayudará a que sus productos reciban este líquido fundamental para su maduración, especialmente aquellos que requieren mucho trabajo por parte del agricultor, como es el caso del café. Aquí el saludo y la invitación especial para todos los caficultores del departamento de Santander, para todos los caficultores del país es aprovechar la época de lluvias en la cual nos encontramos en este momento para hacer una de las labores fundamentales y esenciales que nos permiten garantizar la productividad del café. Y es el caso de la nutrición, de la fertilización con los productos adecuados, suficientes, para garantizar que esa excelente floración que tuvimos durante este año y que con las condiciones de lluvia está desarrollándose en muy buena condición, pues podamos tener una excelente cosecha, una cosecha de calidad y que tengamos unas plantas que no sufran ese normal paloteo que suelen sufrir cuando no se hace la nutrición de manera oportuna. Así como la lluvia es fundamental para la maduración del café, la fertilización es importante en la nutrición de los cafetales, pero este sector ha encontrado un grave problema y es que el costo de los insumos cada día son más caros. Seguimos como Federación Nacional de Cafeteros dando y brindando el servicio de abstención a todos los cafecultores de la región, quien requiera un apoyo, a aquellos agricultores o empresarios que están interesados en establecer cultivos del café. Por supuesto, en nuestras instalaciones del Comité de Cafeteros estamos prestos y atentos a atenderlos. ¿En esta época cómo estamos en cuestiones de cosecha y productividad? En este momento no tenemos cosecha, son algunos sectores en los que puntualmente hay las partes más altas, pero pues estamos en este momento prestos a fertilizar, a mantener los cafetales limpios, de malezas, a prepararnos también en el mes de mayo para el control de la broca y así ir pues como con las diferentes prácticas garantizando que la cosecha se nos dé de la mejor condición posible.